Ivania Álvarez del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco afirma que no es necesario entablar conversaciones con el gobierno para encontrar una solución ante los casos del COVID-19, como han sugerido algunos empresarios. Nosotros creemos que no es necesario entablar ninguna mesa de diálogo, no hay que dialogar nada, solo hay que ejecutar las medidas que ya recibimos de la OMS, de la OPS, solo hay que ver el ejemplo de otros países que han aplicado estas medidas, no se dialoga la vida, no se dialoga salvar vidas, no tenemos nada que ofrecer porque no hay nada que ir a negociar a un diálogo, solo tenemos que seguir exigiendo que este gobierno se ponga al frente de la crisis, además que vas a dialogar con un asesino, ya sabemos la respuesta que hemos tenido de hace dos años, indolente ante su gente, sigue llevándose la gente presa, siguen habiendo asesinatos selectivos en el campo, siguen habiendo desaparecido, sigue habiendo muchas irregularidades en las instituciones, que vamos a dialogar, el gobierno no tiene que dialogar nada para poner esas medidas al frente, para salvar vidas, pero también hay que hacer un llamado a nosotros como ciudadanos, nosotros somos responsables de nuestra seguridad, hay que tomar las medidas, nosotros debemos empezar un diálogo con nuestros vecinos. Álvarez recalcó la importancia del aislamiento social para evitar la propagación del virus. Yo sé que hay un montón de temas, vamos a seguir exigiendo la libertad de los presos políticos, pero lo urgente es que dejen pasar en este momento artículos de aseo, que puedan entrar alcohol, que puedan sus familias tomar medidas para ingresar a verlos. Creo que es el momento de que como ciudadanos también pongamos de nuestra parte, no hay que ir a la escuela, no hay que ir a la universidad, los cultos religiosos, misas y demás debemos hacerlas con las medidas de seguridad y en la mayoría de los casos evitarlas. Las personas que tienen que ir a trabajar porque no pueden dejar de trabajar, tomar sus medidas, ese es el diálogo que debemos de empezar con el ciudadano, con nuestros vecinos y creo que es el momento de tomar en serio esto. Noticias 12, Anduriña Ortiz.